Que salga lo que quieras, si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir, no sé, mil historias. No puedo dudar y levantar la mano y decir, esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es... El flechazo entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué se dio de manera inmediata en el Mundial de Sudáfrica 2010. Desde ese momento, la pareja ha protagonizado uno de los romances más bonitos y mediáticos del mundo de la farándula. Desde que se conocieron, las cosas han cambiado bastante. Los dos se fueron a vivir juntos, se convirtieron en padres en dos ocasiones, y nos han presumido su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, parece que ese increíble cuento de hadas llegó a su fin. Y es que ahora medios de comunicación aseguran que Piqué le puso el cuerno a Shakira. Diversos medios españoles han empezado a notar que Gerard Piqué regresó a vivir a su casa, de la calle Montaner, donde él estaba viviendo cuando era soltero, por lo que aseguran que él ya no está viviendo en su casa con Shakira y sus hijos. A esto se le suma que vieron al deportista, pasándola increíblemente bien en un centro nocturno, en compañía de varios amigos. Según la prensa, la separación entre el futbolista y la cantante podría deberse a una infidelidad por parte de Piqué. Según un videopodcast llamado Mamarazzis, conducido por los periodistas Lorena Vásquez y Laura Fah, en una nueva emisión de este videopodcast, te dijo lo siguiente. Lo que me han comentado a mí, según las fuentes, es que Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. A esto se suma el hecho de que Shakira no ha posteado absolutamente nada de Piqué desde el 13 de marzo. Ya como cereza del pastel, muchísimas personas opinan que Shakira le escribió su última canción a Piqué. Luego de haber visto esa presunta infidelidad, esta canción se titula Te Felicito y parte de su letra dice así. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que entiendes. Es importante mencionar que a pesar de que los rumores literalmente están por todo el internet, ni Piqué ni Shakira han salido a aclarar o a negar esto. Aún así, las personas no dejan de escuchar a detalle esa canción de Te Felicito, ya que está demasiada, demasiada específica. Parte de la letra también continúa diciendo lo siguiente. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al f***o por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu f***a no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti. A lo largo de sus 12 años de relación, tanto Shakira como Piqué se han visto envueltos en un sinfín de rumores. Pero en esta ocasión, por alguna razón, el rumor de una supuesta infidelidad por parte de Piqué ha tomado demasiada, demasiada fuerza. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.